cuando cambies una cosa tu forma de pensar podrás enfrentarlo todo con éxito en la vida vienen más haters no dejes que hieran tus sentimientos úsalos como combustible como energía en tiempos de necesidad utiliza una mentalidad de rolodex y cuando no tengas ánimo usa tu cerebro visualiza a esa persona que dijo que no podías que no fuiste rápido bueno inteligente y úsalo para obtener energía en lugar de atacar con amabilidad tortura a los con tu éxito en la vida hay que seguir superando las probabilidades usa todo lo que este mundo tiene como combustible permanece fuerte tú sientes que tu vida durará por mucho tiempo y si pudiera hablar con mi yo de 26 años le diría algo como no tienes tiempo realmente no sabes cuándo termina así que de afuera y busca lo que quieres hacer sal y ve por ello ahora no pierdas ni un segundo debes aprovecharlo ve afuera y vive esfuérzate por ser mejor porque la vida que tienes como acabo de decir es un regalo un regalo vive estoy en busca de un sentimiento no busco un trofeo mi amor no busco más seguidores en instagram o redes sociales cuando comencé este viaje hace años me di cuenta de que soy alguien que está en busca de un sentimiento una sensación de verdadera victoria para mí solo para mí en ese segundo deje fuera al mundo entero y me di cuenta de algo que estoy solo en este mundo hoy en día hay muchos huecos de debilidad que tratamos de llenar con mentiras yo lo hice por muchos años así que estoy aquí en colorado para una conferencia estoy en el gimnasio y un entrenador me llama para hablar con un grupo de personas que entrenan él dice oye que estás haciendo aquí le respondo y me pregunta qué tipo de entrenamiento haces le digo estoy escalando esta montaña de 3000 pies 3 millas él dice yo lo hago todos los días así que el día siguiente salgo a buscarlo y no lo veo un par de días después sigo sin verlo y aquí estoy de nuevo subiendo la montaña también hay un vehículo que te sube y te baja yo voy subiendo veo uno a cinco minutos de la cima miro hacia él y lo veo su rostro presionado contra la ventana mirándome nuestras miradas se cruzan se llama la mirada cuando tocas un alma descompuesta no hables de eso no lo hagas solo practica lo que predicas permanece fuerte entonces oigo a la gente decir si lo crees entonces puedes lograrlo y el problema con eso es que dejan de lado la parte más importante de la ecuación y esa parte es trabajo acción realmente hacer algo eso es lo que tienes que hacer para lograr cualquier cosa si tienes que creerlo pero debes hacer el trabajo así que alguna vez te has encontrado manipulando lo que dices cuando quieres renunciar a algo como decir es por esto por aquello o alguna razón por la que no puedas seguir ese lado del camino analízate posiblemente estás por renunciar no lo hagas las fortalezas de una persona suelen ser sus mayores debilidades y eso también significa que sus debilidades pueden ser fortalezas yo soy débil quizá en muchas cosas pero escucha soy débil pero no lo acepto no acepto que soy lo que soy y que eso es lo que estoy condenado a hacer no no lo acepto estoy luchando siempre estoy luchando peleando desechando pateando y arañando esas debilidades para cambiarlas y detenerlas algunos días ganó y otros no pero todos y cada uno me levanto una mentalidad de perro tengo uno en casa nunca se llena no es suficiente que estés en la nfl no es suficiente con correr cinco kilómetros corre 10 no es suficiente que seas doctor sea un mejor doctor no es suficiente que perdiera 50 libras sal y haz algo con eso adivina que peso 109 pero adivina que no es suficiente permanece fuerte no hay nadie que desee más la paz que las personas que han estado en la guerra porque cuando comienzan a sonar los tambores son mis amigos los que pelearán ellos son los que lo harán son mis amigos los que arriesgarán sus vidas así que cuando suenan los tambores de guerra las personas que han estado realmente ahí son las que dicen pensemos en esto primero porque porque como dije y como todo el mundo dice siempre como si no fuera gran cosa la guerra es el infierno así que siempre estás aprendiendo y creciendo siempre lo hice hasta que me retiré porque esto no es un boom y todo cambia es un constante aumento de habilidades y repetición de situaciones en las que te vuelves competente en tu trabajo el miedo a que te disparen y mueras no está en tu mente en ese momento puedes hacer algo cuando estés por salir ya sabes cuando harás algo pensar está bien suceden muchas cosas malas y algunas de ellas podrían sucedernos pero creo que en algún momento te das cuenta que no hay nada que puedas hacer al respecto aparte de renunciar y solo resignarte a una vida de cobardía pero si optas por no hacer eso das un paso adelante y dices ok estoy listo si muero moriré y una vez que superes eso no habrá nada que temer toda la energía y el combustible que necesitas está en ti mismo todo está ahí tienes muchas cosas que hacer que superar y sabes dónde lo encontré lo encontré ahí mismo en mis propias inseguridades ahí encontré impulso y eso es lo más poderoso del mundo cuando encuentras impulso en tus propias dudas miedos inseguridades te vuelves imparable me gusta sufrir de una forma competitiva eso puede sacar lo mejor de mí y de todos los demás quiero ver de qué estás hecho verte como si estuvieras en un coliseo en roma no sólo imaginando y lo que descubrí el único mensaje que transmitiré a las personas es que cuando cambies una cosa tu forma de pensar podrás enfrentarlo todo en mi antiguo trabajo cuando estábamos asegurando edificios limpiando casas o moviéndonos entre las calles especialmente como líder debes prestar atención a medida que tu equipo se está cerca a las puertas de algún edificio ya debes haber pensado que hay más allá de esa puerta será un pasillo será un dormitorio alguna otra sección del edificio que no habías notado o quizá el enemigo está detrás y como solía decirle a los chicos abran esa puerta y te diré lo mismo a ti no esperes para siempre no planees para siempre abre esa puerta y entra ahí es tan fácil posponer las cosas es muy fácil decir puedo hacerlo mañana así que quiero que reprogrames tu cerebro y te repitas a ti mismo que mañana no es una opción mañana no sirve hazlo hoy hazlo ahora eso es lo que tienes que hacer yo sigo adelante con mi puño apretado hacia la batalla hacia la lucha y peleo con todo lo que tengo para superar esas debilidades esas horribles caídas y esos defectos mientras me esfuerzo por ser solo un poco mejor hoy de lo que fui ayer qué haces qué haces cuando tropiezas qué acción deberías tomar sentarte y pensar en ello para siempre en no si pierdes el camino podrás volver a él pero antes tienes que luchar es grandioso tener esa buena actitud no sólo cuando estás con los sills es una buena actitud frente a la vida sin importar qué incluso si no ganarás tienes que luchar ve por ello me preguntan cómo avanzas todos los días tienes que hacer que esas inseguridades esos miedos cuando pesaba 300 libras no tenía control era un niño inseguro mentiroso y asustado tuve que buscar en mis inseguridades y miedos encontrar un impulso en eso todos buscamos pasión la pasión está a tu alrededor mi objetivo en la vida era en mi mente creer que soy el hombre más duro del mundo y es por eso que no pueden lastimar me de eso se trata se trata de lo que sea que creas que eres tienes que realizar ese sueño ahí es donde está la parte difícil a veces tu motivación debe ser porque nadie más quiere hacerlo necesitamos médicos dentistas maestros y también necesitamos luchadores esto que hago no es para todos algunos se preocupan por cosas innecesarias como tienes protector solar estás muy expuesto es muy caliente no te pido que seas como yo sé más la razón por la que no pongo a nadie en un pedestal es porque todos tenemos problemas tenemos demonios sólo que algunos lo ocultan mejor que otros el primer gran problema es que has puesto a muchas personas por encima de ti no debes poner a nadie a ninguno solo dios está por encima de mí no hay nadie mejor que yo debes convertirte en un igual así es como lo veo si jugarás contra roger federer antes de entrar a la cancha a jugar con él pensarías él es el mejor de todos los tiempos podría ser incluso un tenista profesional igualmente olvidarías lo que sabes así que una vez que estás en la cancha digamos que es un gran slam son cinco sets con suerte podrías llegar a la final con él lo malo es que incluso antes de que hagan el primer saque ya estarías dos sets abajo porque miras enfrente y estás jugando contra el mejor pero adivina qué le anotas un buen tiro a roger federer en el tercer set y te das cuenta de que estás a la misma altura que él pero es demasiado tarde entregaste dos sets antes de entrar a la cancha deja de ceder dos sets antes de que el juego comience porque eso es lo que siempre hacemos cedemos dos sets antes de que comience el juego lo aprendí muy rápido observaba a los navy seal antes de convertirme en uno decía dios son mejores que yo renuncié como a 100 sets y trabajé mucho para entender que también son seres humanos con dudas como las mías si hay quienes corren más rápido o nada mejor pero la mentalidad es eso nadie va a trabajar por mí así que me pondré al corriente y cuando tu misión es salir capturar o matar a los malos o es producir algo venderlo fabricarlo o diseñarlo intentas unificar a tu equipo para lograr ejecutar un plan de manera eficiente no importa cuál sea la misión estás lidiando con seres humanos tratando con personas ya sea que estés con los sil en el ejército o los marines son personas con quienes trabajas no robots son personas y no puedes darles órdenes y esperar que las ejecuten como lo haría un robot si el ejército fuera así el liderazgo militar sería lo más fácil del mundo mis muchachos harían lo que les digo porque lo superó en rango y tengo esa mirada poco graciosa te preguntaré esto me contrataste porque tus empleados no hacen lo que quieres que hagan porque no despedirlos si no funciona para ti porque deberían seguir tú estás a cargo y eres quien da el cheque pero de pronto no hacen lo que deberían porque es la misma razón porque son personas y adivina que las personas quieren ser dueñas de su destino estar a cargo de lo que sucede hacerse cargo quieren crear el plan así es como quieren pasar por la vida no quieren pasar siendo tratados como un robot quieren ser tratados como humanos así que no creas que fue sencillo porque tenía estos altamente capacitados y disciplinados robots de terminator trabajando conmigo porque no es cierto al contrario tuve un montón de chicos testarudos sabes cómo son los jóvenes tenía un montón de muchachos testarudos muy determinados tipos con problemas y sabía que tenía que lograr que hicieran lo que yo quería lograr que quisieran hacer lo que yo quería hacerles pensar que era lo que querían hacer esa era la meta eso es el liderazgo y cuanto peor creas que es tu plan menos respuesta tendrás al igual que en los negocios cuanta menos información reciban de ti mientras creas un plan menos aptos serán para ejecutarlo correctamente entonces cuando llegue el momento cuando tengas que ejecutar algo debes planificar nadie lo hará por ti quiero que lo hagas revisaremos tu plan y nos aseguraremos de que será el mejor porque tal vez yo tenga más experiencia a una visión estratégica que tú no tienes quiero que planifiques porque si lo haces así cuando lo ejecutes habrá mucho más esfuerzo en ello es difícil planificar pero es real si se te ocurre un plan le pondrás más esfuerzo y orgullo al ejecutarlo que si alguien más te lo da solo para decirte qué hacer es una realidad no importa quién seas eso es una realidad ordenar a las personas que hagan cosas no funciona en realidad también tienes que hacerlas y esto no es una moda esto es responsabilidad sabes que tienes que ser responsable y volver a los demás responsables y para mí la responsabilidad es una herramienta un instrumento de liderazgo pero no es no es la herramienta principal en realidad es una muleta una herramienta para usar cuando no se logra el liderazgo correctamente entonces qué quieres hacer sabes hablo de esto todo el tiempo nunca responsabilice a mis muchachos si no sabían caminar por la línea o inspeccionar yo no tenía que responsabilizar los querían hacerlo de la forma correcta debía alinearlos con la misión tenía que retenerlos no importaba lo que hicieran eso es el liderazgo no sólo es rendición de cuentas es liderar y lograr que lleguen a sí mismos para apropiarse del entorno ahí es cuando sabes que has tenido éxito como líder cuando logras terminar el trabajo cuando te sientas y no tienes que hacer nada porque tus tropas en la primera línea líderes y subordinados hacen que las cosas sucedan sin esfuerzo de tu parte la mayoría de las personas que fracasan se están jugando el todo la mayoría de los que fracasan son criticados por personas que no fracasan porque ni siquiera lo intentan así que no importa si fallo lo intento hice 2500 pull ups la primera vez que iba por el récord sabes cuánta gente me criticaba todos podemos criticar como público en primer lugar pero ni siquiera están en tu mundo ni siquiera les hables lo que a los eso es lo primero cuando eres débil y comienzas a dominar tu mente yo creo que siempre que cuando encuentro una debilidad o tengo miedo de algo busca dominarlo yo era una persona de mente débil así que domine mi mente y a lograr dominarla domine la mente humana y me di cuenta de por qué ya no juzgo nadie porque no pongo a nadie en un pedestal es porque todos tenemos problemas tenemos demonios sólo que algunos lo ocultan mejor que otros sé que todos los tenemos también sé que la mayoría de los machos alfa son muy frágiles muy frágiles nunca quieren ver a otra persona más fuerte que ellos el ego es serio así que si puedo herir luego te tengo el crecer con ego te hace alguien frágil saberlo siempre fue mi ventaja tomaba en cuenta todo lo malo que me hacía sentir decía ok esto me fastidia será mejor que fastidia a otros también así que comencé a usar herramientas y tácticas diferentes para ganarme a los instructores y comencé a tomar almas es lo que pasó es miércoles hace mucho frío todo mundo entrena duro y lo único que quieren es poder terminar e irse ahora los instructores se enorgullecen de verte sufrir lo hacen lo sabes de una manera enfermiza es algo gracioso sabes estuve allí alguna vez como estudiante ahora soy instructor desde antes ya pensaba como instructor imaginaba y amaba el sufrimiento del entrenamiento pero que no me gustaría ver odiaría ver tipos que sólo buscan sentirse como otro día en la playa y nada más lo odiaría así que dije es hora de competir contra ellos no me fastidiaré todo el día ese es su trabajo y me encanta me encanta lo que hacen nos hacen mejores pero ahora quiero aprovechar la ventaja táctica y empezaré a fastidiarlos conocí un par de tipos que eran los peores todo mundo está como en su propio mundo superaría este tipo ya no puedo esperar así es la semana del infierno yo pensaba vamos a divertirnos es hora de empezar a fastidiar a esos tipos así que hay una evolución aquí desde el chequeo médico hasta ser el líder de la tripulación del segundo barco desde la parte delantera del bote les decía los chicos lo que haríamos teníamos que levantar el bote eso era todo levantar el bote por encima de nuestras cabezas únicamente pero cuando estás tan débil frágil y cansado el barco pesa y aquí está la cosa tienes que levantarlo completamente no puede ser a la mitad no aquí debe ser por completo eso muestra que en verdad lo haces entonces todos sosteníamos el bote temblando hasta que cayó sobre nuestras cabezas todos estábamos en la fila fue algo fatal al ver eso me di vuelta hacia mi tripulación para decirles chicos es hora de tomar algunas almas todos preguntaron de qué rayos hablas dije ok observen a los instructores de aquí afuera usan chaqueta beben café y además se ríen no quiero que crean que somos unos tontos así que vamos a hacer esto empecemos a presionarlos solo sigan mi ejemplo confían en mí les dará energía comenzamos a lanzar el bote al aire y atraparlo arrojarlo y atraparlo comenzamos a gritar nada puede herir a la segunda tripulación gritábamos como locos lo hacíamos bien hasta que nos hicieron parar y preguntamos por qué nos detienen miren a los instructores y sus caras literalmente se veían como si alguien acabara de sacarles el alma sabía lo que pensaban para ellos mismos pensaban qué demonios acaba de pasar los conocí el miércoles cómo pueden hacerlo cómo lo hacen así fue como pasamos el resto de la semana del infierno fue como hacer la nuestra primero que nada no intentes ser como yo soy mejor que yo aplasta me hazme ver como un bebé eso es lo que debes hacer y no lo digas ni lo menciones no lo planifique es solo ve ve por ello haz que pase usa tu fuerza de voluntad para hacer que suceda como ser humano lo más fuerte que tienes es tu fuerza de voluntad así que toma esa fuerza de voluntad y haz que pase como estándar para medir mi progreso debe ser a todo el mundo y nadie porque hay personas en el mundo que tienen habilidades fuerza y talentos que yo nunca tendré entonces qué significa eso eso significa que me rindo significa que renuncio claro que no para nada significa que intentaré ser lo mejor que pueda llegar a ser el más fuerte el más rápido el más inteligente el ser humano más inteligente en el que puedo convertirme es lo que quiero lograr eso es posible que tan cerca de la grandeza llegaré qué tan cerca de esa gloria puedo llegar mi gloria ocurre en la oscuridad de la madrugada en la soledad solo donde intento e intento y vuelvo a intentar de nuevo ser todo lo que es posible que pueda ser lo mejor que posiblemente puedo ser mejor de lo que era ayer y mejor de lo que otras personas pensaban que podía ser más rápido más fuerte más inteligente y con una victoria que absolutamente nadie podrá quitarme de las manos una victoria se gana todos y cada uno de los días una victoria de determinación voluntad y disciplina una victoria que lograré porque no voy a parar mientras intenta superarte y salir de este agujero de la vida la sociedad y de ti mismo donde ayudas a esas personas que ves en ese mismo agujero que están contigo amigos y personas con las que cuentas porque entiendes a las personas en la misma situación en la que te has encontrado antes y ellos se convierten en tus amigos cuando intenta salir de esa situación para mejorar las personas de ese agujero son las que te ayudarán a salir así que ahora lo entiendo todo el tiempo esas personas me recuerdan quién solía ser en el pasado yo siempre me preguntaba ok cómo haré que esto funcione y todo lo que sabía en aquel entonces era trabajando duro la única forma para lograr algo y eso era todo lo que sabía en esos días tienes que trabajar duro no lograba entender no comprendía ese párrafo no recordaba lo que decía y parecía imposible pasar la prueba para entrar al ejército lo leía de nuevo y no entendía lo leía otra vez y si no lo comprendía lo escribía y así es como logré aprender me dije bien escribiré todo lo que haga luego de escribir de nuevo y de nuevo adivinen qué pasó lo entendí lo entendí no sabía nadar y tampoco flotar así que lo intentaba y si no podía nadar iba otra vez y otra vez y otra vez y lo logré me di cuenta de que si seguía y lo hacía de nuevo y de nuevo hasta repetirlo demasiado mi mente diría está bien lo resolveremos porque él no va a parar no es como lo intentaré una vez más no es como apenas suena la alarma vamos de nuevo no podía leer bien así que lo hacía otra vez no me rendí y mi mente se dio cuenta de eso decía bien nos adaptaremos y lo superaremos estuve en la marina y me decían cómo estuviste ahí por 18 meses el programa dura seis meses estuviste en tres semanas infernales en un año nadie ha hecho eso nunca como lo hiciste pues tenía una regla cuando vivía en un lugar de 7 dólares al mes sólo estuvimos ahí por un corto tiempo y me encantaba no sé era diferente esa era mi regla y una vez que nos mudamos de ese lugar a uno de 236 al mes jamás volvería a ese pequeño lugar pero si tuvieras que regresar a ese pequeño lugar de 7 dólares tu mente dirá he vivido aquí ya lo he tenido mi mente diría roger aquí es casa así que cuando estuve con los navy seal por 18 meses hacía todo lo que era difícil una y otra y otra vez me dije después de la primera vez que podría ser un largo viaje mi cuerpo se derrumbaba así fue como sucedió dije sabes esta es mi nueva regla mi mente dijo es como ir a trabajar vas a trabajar te pones el traje la corbata pero con algo de sufrimiento cada día sufriendo quizá con un pie roto con estrés con una férula al límite esta es mi nueva regla y tu mente dirá no estamos rotos esto no es normal debemos llegar al límite así tu mente comienza a volverse más y más dura la gente me decía cómo corriste con un pie roto con las espinillas rotas mi mente lo sabía así es como operábamos en el entrenamiento navy seal estos somos me volvía bien duro se convirtió en mi nueva regla no escapar de ningún lugar no había nada fuera de estos muros del infierno nada cambié amo a dios pero por un tiempo me convertí en un demonio porque eso fue un infierno me convertí en el jefe el propietario el CEO del entrenamiento navy seal esa era mi mentalidad así es como superas las cosas te alistas te sumerges donde sea que estés y te conviertes en eso te conviertes en eso y no escapas cuando pesaba 297 libras estaba muy obeso y trataba de ser un navy seal la cosa más aterradora incluso hasta el día de hoy y pudo haber sido así por el resto de mi vida así que pensé que tenía que esforzarme aunque estuviera demasiado aterrado y pensé 297 libras trabajando para Ecolabs matando cucarachas y ganando mil dólares al mes pensaba este soy yo en mi 100% de potencial pero descubrí unos años después que no estaba ni cerca de 106 libras menos pero en el entrenamiento navy seal hacia toda clase de cosas sin mirar atrás y trabajando muy duro eso es lo que la gente tiene que entender lo que hay en nosotros y no tenemos idea hasta que nos esforzamos de verdad esfuérzate mucho con lo que te obsesione y esa era mi nueva regla mi nueva regla es wow no siempre es divertido no siempre debe ser divertido y así sabrás que en verdad te esfuerzas las personas escuchan mi historia y piensan que soy sádico pero solo me di cuenta de cómo funciona el cerebro descubrí cómo funciona que el miedo es lo que me da tanto poder no tenía ninguna base y me basé simplemente en investigar la mente la sensación que tienes es básicamente invencibilidad te das cuenta de que no puedes hacerlo todo el tiempo cuando necesitas hacerlo podrías ir a un lugar vivir intensamente y cuando sabes que puedes correr con una pierna rota y hacer ciertas cosas que mucha gente no está dispuesta a hacer eso es poder el sistema nervioso reacciona cuando huyes o luchas te dará una carga de energía como cuando estaba sentado allí a las 3 o 4 de la madrugada tratando de cubrir una herida en mi pie roto lo hacía solo y estaba pasando por uno de los entrenamientos más difíciles del mundo la mayoría de ustedes son saludables a veces la pasan mal y saben que están en desventaja pero siguen ahí puedes alimentar eso y aprovecharlo para obtener mucho poder pero si te centras en la estoy pasando mal no creo que pueda hacerlo pero si dices estoy mal pero aún estoy aquí estoy luchando y voy a encontrar una manera de superar esto porque no tengo otro lugar a donde ir eso te dará poder y cuando encuentres tu verdadera pasión en la vida que te enriquezca como cuando yo quería entrenar con los Navy SEAL de alguna forma quería servir a mi país y no me importaba quería ser alguien de quien estar orgulloso quería mirarme en el espejo porque estuve muy decepcionado con ese espejo de realidad que tenemos yo estaba tan decepcionado de lo que veía todos los días quería que todos amaran a David Goggins y muchos lo hicieron yo me amo sabía que todos queremos encontrar la paz primero algunos dicen que siempre hablo del sufrimiento y el dolor pero estoy en paz ahora porque pasé por eso no encontrarás paz primero y si lo haces feliz navidad más poder para ti más poder para ti encontré paz en el extremo opuesto de encontrarme a mí mismo y nadie se encuentra realmente sin pasar por pruebas, turbulencia, sufrimiento, responsabilidad y para lograrlo lo que necesitas es sufrimiento ser responsable todos los días tratar de hacerlo correcto por ti mismo y las personas a tu lado es miserable es difícil que sepas hasta los detalles más pequeños bueno la vida me llevó a un lugar inesperado no estaba preparado estábamos a 6 grados aquí y estaba desnudo pero adivina que a nadie le importaba una mierda a veces en la vida tu mente queda secuestrada cuando eso te pase a ti quedas como un tonto tus objetivos, tus ambiciones todo sale por la ventana en la vida todos pasamos por diferentes cosas a veces la chica rompe con su novio pero adivina que debes superarlo y no es solo una vez tal vez fallaste en un examen en la escuela trabajaste muy duro pero adivina que tienes que superarlo aprende a no dejar que secuestren tu cerebro quizá te preparaste mucho para esa promoción en tu trabajo y si puede ser que se lo hayan dado a alguien más pero adivina que tienes que dejarlo atrás o secuestrar a tu mente no permitas eso o te hará una persona más pequeña sé el dueño de tu mente no te entregues así a la vida debes soñar en grande que sean grandes sueños es muy importante algunos podrán ser médicos abogados dentistas otros trabajarán en operaciones especiales entonces si tienes un gran sueño podrás ver dónde está y dependerá de ti ir a tocarlo pero piensa en esto si tu sueño es lo suficientemente grande puede llegar a convertirse en una maldita pesadilla y durante esa noche oscura pueden llegar a tu mente algunas preguntas realmente quiero estar en operaciones especiales puede que no sea un buen nadador pero no por eso voy a salir corriendo a veces necesitas el fracaso estas preguntas pueden inundar tu mente por qué estoy aquí no soy lo suficientemente bueno créeme conozco esas preguntas e inundarán tu mente si no tienes respuestas entonces vas a renunciar debes contestarte esas preguntas no debes olvidar repetirlas y tratar de dominarlas para ser mañana mejor de lo que eres hoy siempre siempre abrazar y buscar el sol recibo muchas preguntas acerca de cómo perdí tanto peso quieren saber cómo pueden empezar básicamente creo que lo piensan demasiado solo deben decidir perder peso yo conseguí un entrenador solo dejé de estarlo pensando no estoy de acuerdo del todo con Jenny Craig ni todo lo que hace lo que hago básicamente es no pelear contra la comida acabo con las calorías es allí donde te lleva el entrenamiento deja de pensarlo y busca un entrenador debes comenzar a caminar y después a correr ve al gimnasio necesitas un buen entrenador no es la gran ciencia muchos hablan sobre entrenamiento debes entrenar primero para después hablar de ello algunas veces te levantarás por la mañana y estarás adolorido y te sentirás muy cansado no, no solo pienses en tus piernas adoloridas sal de tu cabeza porque ya lo estás pensando demasiado hay muchas veces en la vida donde no quieres estar donde te encuentras podría simplemente renunciar pero recuerda esto no es un pasatiempo o una broma es un estilo de vida cuando encuentras lo que es importante para ti nadie te lo va a dar ni tu entrenador solamente tú la cosa es esta ni siquiera lo digas no debes ser como la gente común nunca lo has sido no te detengas con el cansancio solo cuando lo hayas logrado no hagas nada que supere las expectativas como tratar de ser el mejor me di cuenta que esa mentalidad te mantiene en el nivel justo donde te encuentras y lo nombre como la mentalidad cegada ya he tenido esa mentalidad y pensaba que estaba bien con 297 libras estaba bien sin salir a correr ni a nadar nunca pensé ser un sir de la milicia o un guardabosques entonces decidí ya saben empujar todos mis límites te mantendrás con una mentalidad cegada hasta que no mires a todo tu alrededor la sociedad ahora mismo la mayoría simplemente se encuentra completamente cegada date cuenta estamos cegados cambia tu mentalidad y no dejes que tu cerebro sea secuestrado por las circunstancias sirvió en combate en irak fue el guardaespaldas del primer ministro iraquí una vez tuvo el récord mundial guinness para la mayoría de flexiones en 24 horas 4030 nadie sintió pena por mí nadie me miró y dijo así son las cosas hoy en día ellos te aceptarán y le dirán a todos que te dejen de molestar a nadie le importaba tuve que construir callos en mi cerebro de la misma manera en que construí callos en mis manos así que rompí los récord mundiales de guinness hace unos años pero fallé dos veces e hice 67 mil flexiones al intentar romper este récord y logré hacer 4030 pull ups tuve que hacer 67 mil para entrenarme para hacer eso ha corrido 8 8 carreras consecutivas de 100 millas durante 8 fines de semana seguidos corrió más de 7 mil millas en un solo año y eso es equivalente a correr 267 maratones la única manera en que vas a llegar al otro lado de este viaje es que tienes que sufrir para crecer para crecer debes sufrir tengo miedo hasta de mi sombra ¿cómo puedo superar eso? entra al ejército y consigue tu primera patada haz cosas que odias hacer estar incómodo todos los días de tu vida no era el niño más inteligente del mundo y alguien me decía no eres inteligente no te lo digas a ti mismo me dije a mí mismo no soy estúpido ¿cómo me vuelvo más inteligente? me eduqué a mí mismo cuando corremos de las cosas escapamos de la verdad huimos de la verdad amigos la única forma que tuve éxito fue ir hacia la verdad tan dolorosa y brutal como es me cambió me permitió convertirme por derecho propio en lo que soy el día de hoy si puedes por el resto de tu vida vive dentro de ti deja de escuchar a las personas que te llaman gorda, gay, transexual todo lo que es no tiene sentido esas personas inseguras ponen sus inseguridades en ti tienes que tirarlo tienes que ser lo que quiera el infierno Dios o lo que sea en lo que creas eso no importa todo lo demás tienes que hacerlo a un lado en lo único que tienes que creer es en ti mismo el diálogo interno y la visualización son las claves de mi éxito busca tu alma tu mente busca tus habilidades y las encontrarás pero si no los buscas no los encontrarás así que tienes que empezar tu viaje y el viaje comienza contigo descubriendo por qué diablos estás en el planeta tierra por qué estás aquí si no lo sabes vivirás el resto de tu vida buscando siempre preguntando por qué volverte más humano no tengas miedo de tu reflejo en el espejo eso es todo lo que le puedes tener miedo una vez que no le tengas miedo al reflejo lo has hecho es tan fácil ser genial hoy en día porque todos los demás la mayoría de las personas son débiles esta es una generación suavizada así que si tienes alguna resistencia mental cualquiera cualquier habilidad si tienes alguna fracción de autodisciplina la habilidad de no querer hacer algo pero aún así hacerlo las personas tienen algo difícil de entender odio correr y lo que me vuelve loco es que me digan por qué corres si lo odias me quedo como de qué estás hablando yo tampoco quiero ducharme y cuidar mi comida también odio eso pero eso es todo en la vida amigos y no fue hasta que cambié esa mentalidad que me convertí en alguien odiaba la escuela y si era un tonto pero si puedes llegar a hacer cosas que odias hacer del otro lado está la grandeza eso es lo que dicen las personas que me vuelvo loco mientras estoy corriendo pero no estoy entrenando para una carrera entreno para la vida entreno para el momento en que a las 2 de la mañana reciba una llamada y me digan que mi madre está muerta o algo trágico de la vida para no caerme entreno mi mente mi cuerpo y mi espíritu porque todo es uno así podré manejar lo que la vida me lance porque la vida te arroja muchas cosas y si no estás preparado física y mentalmente para eso te vas a desmoronar y no serás bueno para nadie así que el espejo de la responsabilidad es algo que se me ocurrió en la escuela secundaria como dije comencé a afeitarme la cabeza a los 16 y quedé atrapado tratando de impresionar a tanta gente porque a nadie le gustaba así que desarrollé tantas identidades diferentes dejé que bajaran mis pantalones pensé déjenme subir mis pantalones déjenme, déjenme hablar o actuar de la manera en que Dios o el diablo quieran que yo sea hice tantas cosas para poder encajar en grupos diferentes y cuando te miras en el espejo eres la única persona a la que no le puedes mentir así que todas las mañanas me afeitaba la cabeza gracias a Dios reflexionaba sobre algunas mentiras que le había dicho a alguien o algunas de las formas en que actué y no me sentía cómodo lo hice para impresionar a otras personas normales esa es la palabra clave normal trataba de que me quisieran otras personas como yo qué tan patético es eso así que yo este espejo siempre me miraba y me decía la verdad Dios eres tan patético cómo se siente ser así así que sólo empezaría a hacerme responsable cómo lo hice ayer cómo lo hice hoy y si no estaba orgulloso de lo que había hecho escribía una nota y lo arreglaría así que en mi último año de la escuela secundaria fui un David Goggins totalmente diferente lo que me trajo alegría y felicidad fue saber lo bella que es la mente y soy una de las pocas personas que no leyó sobre eso no lo experimenté a través de alguien más o gracias a las drogas pude experimentar la belleza de la verdadera maldita fuerza de voluntad si no sabes quién eres si no lo sabes no puedo decírtelo pero te diré que todos somos geniales no importa si si crees que eres tonto no importa si crees que eres gordo no importa si lo eres no importa si has sido intimidado no importa si acabas de regresar de Iraq y no tienes brazos ni piernas ni el hombre que seas todos tenemos grandeza sólo tienes que encontrar el coraje tienes que encontrar el coraje para ponerte tus auriculares y silenciar el ruido fuera de este mundo y encontrarlo encontrarlo porque está ahí afuera pero va a llevar trabajo duro coraje, autodisciplina va a tomar todas tus habilidades no cognitivas todas las habilidades no cognitivas para ser grandes sabes que la inteligencia es buena todo es bueno pero es cognitivo son las habilidades no cognitivas las que te diferencian de todos los demás y de eso se trata háblame de lo que se necesita para estar a un lado de una puerta en Iraq o en cualquier otro lugar saber que al otro lado de la puerta están personas que no te temen están listos para que entres y tienen armas y todavía tienes que abrir esa puerta es una interesante pregunta es una situación muy aterradora cuando estás al otro lado de la puerta y tu mente está como loca porque al otro lado de la puerta podría no haber nadie o podría haber cuatro tipos con AK-47 o esa puerta podría ser una trampa explosiva así que si la abres ¡pum! tus piernas ya no están así que hay mil cosas en las que piensas cuando eres el primero, el segundo, el tercero preparándote para entrar en una habitación y romperla y por eso hablo de la mentalidad guerrera y por eso muchas personas se pierden cuando empiezo a hablar tienes el el derecho eres afortunado de no tener que pensar como un guerrero muy privilegiado elegí este mundo para ser un guerrero y lo volvería a elegir si volviera a este mundo pero la mentalidad de un guerrero es muy diferente a la normal debes ser la persona en esa puerta preparándote para abrirla pensando por ti mismo si es que muero que así sea la única forma en que puedes entrar por esa puerta es saber que hay una gran posibilidad de que vas a morir es como ser un miembro de la fuerza aérea saltas de los aviones y en todo lo que tú hagas podrías morir entonces para ser un guerrero entonces cuando las personas no me entienden me alegro de que no lo hagan feliz navidad para ti también porque un guerrero tiene una mentalidad completamente diferente para saber que hay una gran posibilidad de que no pueda lograrlo como lo estuve cuando tenía 21 años tuve suerte tengo mucha suerte de estar vivo poder hablar contigo y aún correr pero cuando te registras para ser parte de las fuerzas armadas tu mentalidad cambia puede que no viva y lo aceptas es la mentalidad que tienes y eso es lo que hace un guerrero si tienes miedo de morir eres un mal guerrero también observaba a los chicos a mi izquierda y derecha nos dimos cuenta de que estábamos juntos en esto tenía que ser fuerte para ellos y ellos tenían que ser fuertes para mí muchas personas te quieren o no incluso en el ejército pero cuando llegas a esa puerta te subes a un avión o te unes a esa misión ahí realmente comienza todo ya saben lo haces honestamente me refiero a lo que las personas ven en las películas realmente estás luchando por el tipo que está a tu lado y no puedes ser cobarde me doy cuenta de que todo lo que hago en la vida se resume en esto odiaba saltar de los aviones odiaba disparar armas odiaba el trabajo como Navy SEAL pero lo hice porque quería aprender a cambiar yo mismo con todo lo que hago no me siento muy cómodo pero si eliges ir por esa ruta ser un SEAL de la Marina podrías ser el idiota más grande del mundo pero si estás eligiendo hacer algo tienes dos rutas puedes ir allí y ser poco una pequeña persona débil y superarte apenas y esa será tu reputación o puedes pasar a ser el tipo más duro que pueda ser y esa será tu reputación así que si vas a elegir abrir esa puerta en Iraq o Afganistán abre la puerta y entra con todo porque te van a recordar abriéndola lentamente y apenas asomándote así que si vas a abrirla y te preparaste para hacerlo tú solo ábrela abre la puerta y entra eso es la vida si eliges el hacer algo entonces ataca porque te van a recordar como alguien que no atacó entonces quiero ser recordado puedes odiarme pero una cosa puedes decir de mí que yo ataqué esa es la mentalidad que necesitas si vas a hacer algo ataca hazlo de cualquier forma quién en esta tierra se encuentra aún aquí tú estás aún estás aquí eso sería todo por esta ocasión no olvides suscribirte dejarnos un comentario y darle like si te gustó gracias y hasta la próxima chau